¡Suscríbete al canal! Perdona, cariño, por lastimar tus lindos sentimientos. Estaba errado y nada me importó en ese momento. Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre, pues sufro y lloro. Con tu imagen grabada en mi mente. Es imposible seguir, me falta todo sin ti. Por el camino que voy no llegaré. Tú llenas mi corazón, te necesito y a ti quiero que entiendas mi amor. Te quiero a ti. Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre, pues sufro. Y lloro con tu imagen grabada en mi mente. Es imposible seguir, me falta todo sin ti. Por el camino que voy no llegaré. Tú llenas mi corazón, te necesito y a ti quiero que entiendas mi amor. Te quiero a ti. 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 Te quiero a ti.